Y cuando el hombre cae en ti, preguntara por qué estás así Tú contestarás, quizás mi feeling no está Ya no tengo feeling Dile, despertaré la mañana y veré el sol Dile, que sonríe y dice que feliz estoy Dile, es tocar el cielo con tu mano Y si llegaras a la oscuridad La salida Debes encontrar Dile, trata de encontrar al hombre que hay en ti Dile, o tu feeling puede llegar a morir Dile, es tocar el cielo con tu mano Dile, despertaré la mañana y veré el sol Dile, que te dice que feliz, feliz estoy Dile, es tocar el cielo con tu mano Feeling, despertaré la mañana y mirar el sol Dile, es tocar el cielo con tu mano Feeling, es tu padre y tu madre Feeling, es dejar tu pelo crecer Feeling Dile, es tocar el cielo con tu mano Dile, es tocar el cielo con tu mano